Música Y hola gente de Youtube, aquí es su amigo Chucho, trayéndoles un nuevo gameplay de War Thunder Volvemos otra vez a las viejas andadas en esta serie de aviones con historia Y esta vez, uy como me encanta esta canción, vamos a ir volando con un avión bastante especial para mi Porque es un avión que la verdad me encanta muchísimo, pese a que no es el mejor en su VR Pero me gusta, y en este caso vamos a volar en el maravilloso avión Mitsubishi T2 En este caso pues vamos a volar en lo que es la variante prototipo del T2 El cual es este de el Mitsubishi XT2 El cual pues es como ya menciono, es este de una variante prototipo en War Thunder Pues es un avión de, lo siento, de rango 6 premium Actualmente ya no está disponible Y pues en este caso vamos a volar con él Prácticamente es lo mismo que el de la rama Así que pues por ese momento no se preocupen Y de hecho pues vamos a abarcar en los acerentes de nuevo video Y ahora vean, ¿qué tiene de especial? En este caso los Mitsubishi XT2 y el T2 Están armados con dos misiles AM-9P3, AM-9B y AM-9E Sidewinder En este caso los mejores misiles son los AM-9P3 de 20G En este caso yo lo llevo con cohetes Zuni Porque es lo que utilizo como bengalas Y este de... Y tiene una... Iba a decir ametralladora, pero no Tiene un cañón de 20 milímetros JM-61 Vulcan Con 700 disparos Ay, 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 ay Efectivamente, 750 ahí sí, ahí lo tengo Qué baboso Y pues en este caso vamos a ver qué podemos hacer Mientras les cuento un poco de lo que es la historia del avión Dios, tiene rato que no hago un video de aviones con historia Así que, pero antes ¿Dónde está el túnel? Lo siento, pero ahí está el túnel Me encanta en este mapa pasar por el túnel Procuremos no estrellarnos Así da un poco más de pavor Túnel complete Bueno Creo que saliendo nos toca enfrentarnos a un A5 Fantan Qué manco que soy Uy, el edificio Nada atrás Perfecto Muy bien Así que vamos a empezar un poco con lo que es la historia del Mitsubishi T2 En lo que vamos volando En este caso El T2 es un avión de entrenamiento y ataque ligero a tierra Vamos por el Jaguar El cual fue diseñado por Mitsubishi Heavy Industries a principios de la década de los 70 En este caso Pues este Del diseño Es este Empezó el desarrollo del diseño del T2 Porque Japón buscaba un entrenador avanzado El cual buscaba complementar y sustituir en cierta medida al T1 Que es prácticamente Un avión Mía, la soy malísima Cafir Ah, es el segundo Bien, nadie me sigue Y en este caso Utilizado por las autos de la JSDF Desde la década de los 70 Hasta principios de los 2000 Para ser exactos Desde 1975 Hasta 2006 Que los dieron de baja Ay, Dios mío No soy malo con los cañones Ya ven como con los cohetes uno puede desviar misiles Bueno, vamos al siguiente gameplay Vamos a despegar Este No fue el mejor gameplay de todos Pero pues Soy malísimo No alcanzaba a ver Sinceramente si estoy medio ciego No alcanzo a ver las trazadoras del arma Este Ahora sí Vamos a continuar Antes de que se desarrollara lo que es el Mitsubishi T2 Japón tenía un entrenador Que a ver si lo estoy poniendo en pantalla Si no, pues se me habrá olvidado en edición El cual es el Mitsubishi T1 Ahora el problema del T1 Ahora el problema del T1 Es que no era un avión como que Relativamente competente Así si era bueno el avión Pero no era como que competente Al momento de entrenar a los pilotos Más que nada para hacer una transición De lo que es este De los aviones de pistón A... Bueno, de los aviones de vuelo básico Como el T-33 A lo que es el Phantom Y en este caso Se desarrolla Para que se pudiesen los pilotos Adaptar más fácilmente A lo que es un vuelo de una aeronave A un estilo Más cercano a lo que era Iba a ser su aeronave principal Y en este caso también Necesitaban un avión Con el que pudiesen entrenar los pilotos En... En aviones Como pues ya lo que dije Como era el Phantom Y lo que era el F-104J Starfighter Que eran las casas principales Que tenía Japón Entre la década de los 60 Y la década de los 70 Y en este caso Ahí es donde buscaban Opciones internacionales Y en este caso Una de las opciones Que se barajó Fue el Zipica Jaguar El avión anglo-frances Que de hecho Pues fue el con el que Nos estábamos enfrentando En la partida anterior Eh... Ok, no, no No hay Jaguars En nuestro equipo Pero... De hecho no hay francés En inglés Así que no hay problema Y en este caso Eh... No... No se pudo concretar Lo que es la compra Del Jaguar Y en este caso Pues nació Empezó Mitsubishi Empezó a hacer Lo que es el desarrollo De lo que es el X-T2 En este caso Nuestro avión De hecho por eso Cierto parecido Así El Jaguar Influyó De cierta forma En lo que es El diseño Del T2 De hecho prácticamente El T2 Es casi un Jaguar Pero con una Vulcan En vez de dos Cañones de 30 Y con bengalas Cosa que este no tiene Que de hecho Que como curiosidad La otra vez A ver si encuentro La foto y la pongo Hay una imagen Una foto En donde se puede ver A un Mitsubishi Y no recuerdo Si T2 Muy buena la canción Y todo Pero Una foto Del T2 O F1 No recuerdo Cual de los aviones Era Donde presentaban Todo su armamento Y entre ellos Un pod Con bengalas Así el pod Lo llevaría En el centro En la panza Ahora bien Cuando se dio La licitación Para lo que fue La creación De los prototipos Este De Los Desarrollos principales Fue Bueno Los competidores principales De la licitación Para el nuevo entrenador Estuvo entre Fuji Heavy Industries Mitsubishi Y este Y Kawasaki Y pues el ganador Se lo llevó Mitsubishi Uh Crítico Buenísima Creo que entró En pérdida Efectivamente Eso va al piso Y a Kafir Aircraft Destroy Ahora La cantidad De dinero Que se gana Con este avión En War Thunder Es obscena Otro crítico Crítico Que ya no se hablar Dios mio Me muero Ahora Vamos a despejarnos Un poco Vamos a echar un Carrerín Un poco de distancia No me gusta Ese MiG-21 Ahora Lo bueno De este avión Es que es Relativamente rápido Un Grach Ahí va Tu misil Grach Crítico Al Grach Sobrevives Si Si sobrevives A Efer Ariete Ahora El T2 Además Como Hawker Hunter Eso es peligroso Crítico Alerta Oh mierda Bueno El Ariete Es rápido Pero no No tiene misiles Así que Relativamente Estoy a salvo De él No iba Relativo Porque yo Soy más rápido Bien Ya voy Supersónico Aquí La SIS Del Grach Vamos a regresar El T2 También se diseñó Como un caza ligero De ataque a suelo Dado que En caso de un conflicto El T2 Iba a cumplir Misiones Que eran De ataque a suelo Y antibuque Si porque Esta cosa Podía llevar Este de misiles Ok Derivaron al Hunter Oh fuck me Alerta Alerta Ok Estoy un poco Jodido El Ariete Me va a dar Me dio el Ariete Bueno continuamos En la conversación En la siguiente partida Antes de finalizar El video Vamos a hacer Una pequeña aclaración Sobre Por qué No Se concretó Lo que fue La compra Del Sipica Yagua Porque es una historia Bastante interesante Si ya van a decir Que estoy un poco Cambiando con los roles Entre partida Y partida Pero Así van las cosas Bien Oh Grande El Tinkileo Ay Dios Mío Bien Dentro del programa De aviones De entrenamiento Que se estaban Buscando Externamente Uno de los Pues El principal Candidato Era el El ¿Cómo se llama? El Sipica Yagua Que de hecho No hay Yaguar En nuestro equipo ¿Verdad? No 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 hay Yaguar Ah No importa De hecho Ahorita que estoy viendo Me mandó a Downtier Porque ahí sabres Bien No hay problema Y en este caso Otro de los candidatos Era el estadounidense Northrop 338 Talon El Talon Es este De la versión De entrenamiento De la cual se deriva El F5 Para los que conocen En War Thunder El F5 Esa pequeña Plaga de aviones Que puedes encontrar Muy seguidamente Ahora Por ciertas discrepancias Entre lo que se quería Y que también Este De Japón Necesita Quería un avión Así los requisitos Que querían No cubrían No los cubría al 100% En lo que era El T38 Se fueron Por el Jaguar Pero con problemas Entre la industria nacional Y que querían La licencia Para fabricarlo Nacionalmente Porque Japón Busca Cuando compra Una aeronave Tener esa capacidad Industrial De ir mejorando Sus capacidades Industriales Para poder hacer Para poder hacer Nacionalmente Esos vehículos Por eso es que Por ejemplo El Phantom Los compraron Pero compraron También la licencia Por eso es que existe El Phantom EJ y el EJK Los F104 También En actualidad Los F35 Por ejemplo El Mitsubishi F2 Que es un derivado Del F16 Pero Al no tener Esas capacidades Con Northrop Con el T38 Y Los ingleses Negarles Ingleses y franceses Negarles la venta Pues es donde surgió La licitación Para el desarrollo Ahora bien Se fabricaron Un total Ya Aterrizando Ya para Ir finalizando Esto Se construyeron Un total De 90 aeronaves Del T2 No fueron muchas Entre ellas Los prototipos Los dos prototipos Del XT2 Y Posteriormente El T2Z El T2K Y el T2CCV Ahora se preguntarán Que quiere decir Todo esto Bueno El XT2 Pues es el prototipo Que es el que estamos manejando A ver Porque hay un avión Ahora Por eso Es que este avión Estando en este BR Tiene radar con Doppler Porque Este El radar Más que para detectar aviones Era para detectar barcos Porque su misión Secundaria Era ese avión Antibuque Uy Un Skyride Siento que Esa Basurilla voladora Ese Boogie Es una 10 Por lo lento que está Y porque el equipo enemigo Ya está por allá Altura de seguridad Mínima Allá va Efectivamente Creo que es una 10 No, por acá Nada, por acá Nada, por acá Perfecto Ah, no es un Ay, pobrecito El Jhin Pobrecito mis huevos Porque Voy demasiado rápido Adiós 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 Jhin 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 Ok Siento que el Jhin Jhin viene con los Cosos estos Este, de los Misiles que son Los ATGM que son Aire, aire Los Ay, se me acaba de ir el nombre Sinceramente Se me acaba de ir No, no recuerdo Ok, vamonos a meternos Vamos a meternos A la pecera Adiós Adiós Lancen Ay, no Eso no Voy muy rápido Ok, nos ponemos A cola de Lim No le va a dar No le di Opa, hay un Skyhawk A ver Perdónenme si me distraigo Mucho Chicos Este, de Ok, no No he tenido necesidad De utilizar Zuni Así que Vamos Que puede hacer El Vixen Iba a tirar El misil Pero es que se va a meter El Vixen Y le iba a dar El Vixen Se me murió El taquero El taqueo Me acordé De taqueo De los zombies Y se fue al piso Para no darle La kill a nadie No, pues GG Bien Bien, ahora si Ya para terminar Este de Las variantes Del T2 El T2 Este de El XT2 Pues este Prototipo Lo que vendría siendo El T2Z Fue un Entrenador Es el entrenador avanzado Que fueron de las primeras 59 unidades Que se construyeron Luego tenemos El T2K Que es este El que tenemos Aquí en el juego Igual 9-3 Este De 9-3 9-7 De hecho fue De los primeros aviones Supersónicos Que tuvo Japón En su momento Uno de los mejores aviones Este De prácticamente Tiene lo mismo Incluyendo los Ahí en el EP-3 En ese aspecto No cambia Con el premium Que está en el juego Es prácticamente Un copipega Y luego tenemos Este De El T2ZV Que fue una aeronave Experimental Que pues por ahí Debería estarle Mostrando otra fotografía El cual era una aeronave Con Con ¿Cómo se llama? Con canars En este caso Pues solamente Está destinado A la experimentación Más que Con la construcción De un caza Específico De combate Ahora bien Este avión Tuvo desarrollos Posteriores Que pues vamos a hablar Más adelante El cual Es este Del Mitsubishi F1 Que pronto le haremos Su video El Mitsubishi F1 Igual fue un caza Este Destinado A lo que fue La defensa aérea Y el combate Aire a aire Y este Es este De un desarrollo Posterior En este caso La diferencia Entre un T2 Y un F1 Es que se quita Lo que es el asiento Posterior Y se hace un poco Más grande La joroba Para lo que es La implementación De lo que es Aviónica Tanque de combustible Extra Y lo que es El armamento En este caso La aviónica El avión Iría aquí Incluyendo Lo que es El radar Ahora Igual Este Tiene más Armamento El F1 Puede llevar Dos misiles Extra Aire Aire En este caso Hay M9P3 Y pues Los cohetes Que los utilizo Como bengalas Y pues Estos aviones Son para Entrenadores avanzados Para lo que es El F-104J Starfighter Y los primeros Modelos De Phantom Por ejemplo El LJ Que es la Variante específica De los japoneses Y pues Eso es Este De Bueno La historia De todos estos aviones Pues ya será para Otro video En este caso Pues Tuvo una producción Entre 1975 Y 2006 En 2006 Fue el último año En el año En el que le dieron De baja Para los que son Un poco old Si habrán jugado Alguna East Combat De los viejitos Tipo East Combat 0 East Combat East Combat 0 Los que hayan tenido PCP East Combat De X Este Recordarán Al F-1 Pues este Como su papá Y pues Este De Espero que les haya gustado Este video El primer aviones Con historia Después de muchísimo Tiempo Y después Y el primero Del 2024 Y así que Espero que les haya gustado Del video Ya saben Like Suscríbanse Este De muchísimas gracias Por el apoyo Y vamos a intentar Seguir Este Subiendo Más contenido Y también les quiero pedir Disculpas Si a veces los videos Salen un poco Retarde Porque pues Deberían salir a la una De la tarde Hora del centro de México Pero por eso Por problemas Cuestiones Académicas Y personales Los termino subiendo Este Bueno Se terminó publicando Un poco tarde Así que Espero que les haya gustado El video Otra vez Repetimos Like Suscríbanse Y sin nada más que decir Su amigo Chucho Fuera Y sin nada más que decir ¡Suscríbanse!